He perdido el balance de ir por tu amor En tus manos yo caí Quieres controlar sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Coordenado y soy feliz Coordenado y soy feliz Quiero ser tuve de ir por tu amor Y jamás quiero 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 ir por tu amor